Pues bien, fui nominado por mi carnalito grosso para el Ice Bucket Challenge y aquí estoy. Considero esta una causa justa y además del cubetazo con hielos y agua, puede ser un donativo a una asociación civil mexicana dedicada al tratamiento, al estudio, a la investigación de esta terrible enfermedad que es la esclerosis lateral aniotrópica. Y nomino en este momento a cuatro buenos amigos, tres senadores y un gran comienzo de cuenta. Ernesto Cordero, Roberto Gil y Mariana Gómez del Campo, además de mi paisano José Ramón Fernández. Los invito a sumarse a esta noble causa. Ven el agua. ¡Uy!